Nuevamente, así es. El próximo lunes se vence el plazo para que los funcionarios públicos hagan su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Según datos del Ente Contralor, 20.000 personas deben hacer su declaración jurada. De esos, contarles que 25 diputados aún no la han hecho y el 50% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver la siguiente información que nosotros hemos preparado. Alrededor de 20.500 funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. El plazo vence el próximo lunes y solo un 53% de esos funcionarios la ha presentado, es decir, unos 10.900 trabajadores. Nuevamente tenemos un número de 10.900 funcionarios públicos que ya han declarado. Eso es un poquitito más de la mitad. Lo cual nos preocupa muchísimo, no que ellos hayan declarado, sino el gran porcentaje que falta aún de declarar. Pasado ese momento se pueden exponer a un procedimiento administrativo y la sanción puede llegar desde una amonestación hasta la separación del cargo. En el ente fiscalizador explican que esta es una herramienta para luchar contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Y si comparamos el 2016 con el 2017 a un día hábil de que venza el plazo, este año hay un número inferior en 1.500 personas declarantes. Nos faltan todavía 25 diputados, 11 personas del Poder Ejecutivo, entendiendo del presidente y los ministros de gobierno. Nos faltan 45 alcaldes, lo cual es más de la mitad de los alcaldes del país, igual que nos faltan aproximadamente 50% de los magistrados del Poder Judicial. Ya los del Tribunal Supremo de Elecciones presentaron toda su declaración. Si usted aún no ha realizado su declaración jurada, tome en cuenta que puede hacerlo en línea en el sistema de la Contraloría General de la República que se encuentra disponible en www.cgr.go.cr. No es necesario contar con firma digital y no se requiere entregarla de forma personal en las oficinas de la Contraloría. Bien, entonces, como les decía, los funcionarios públicos que tienen que hacer su declaración jurada tienen tiempo hasta el próximo lunes de no hacer esta declaración. Se exponen a sanciones que van desde una llamada de atención hasta tener que dejar su cargo. Compañeros, la información que yo tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias.